Hola a todos. Continuamos con el curso de tópicos especiales en matemáticas. En este caso, el capítulo es relacionado con ecuaciones lineales y mínimos cuadrados. Este capítulo estará conformado por una introducción básica, el concepto del conjunto de soluciones a las ecuaciones lineales, los mínimos cuadrados y las soluciones de norma mínima y algunas soluciones a sistemas de ecuaciones lineales y problemas de mínimos cuadrados. En términos generales, las ecuaciones lineales describen la forma más básica de relación entre las variables en los problemas de ingeniería. Encontramos los sistemas de ecuaciones lineales prácticamente en cualquier área. Es ubicuo a las áreas de la ciencia. Las ecuaciones lineales son el corazón del álgebra lineal y surgen continuamente como restricciones en problemas de optimización. En adición, constituyen una parte fundamental de los métodos de optimización, puesto que muchos algoritmos de optimización recaen en la solución de ecuaciones lineales como pasos en las iteraciones del algoritmo. Un ejemplo bastante sencillo puede ser un sistema de tres ecuaciones y dos incógnitas. Tenemos x1 más 4, 5, x2 igual a 1 y así sucesivamente. Este sistema es razonable escribirlo en forma matricial o vectorial como ax más y, donde a es una matriz de 3 por 2 y y es el vector 1 menos 3, 2, 1.5. Cuando hablamos de solución a un sistema de ecuaciones lineales, estamos hablando del x, en este caso, nr2, que satisface todas las ecuaciones. Para este caso en particular, uno puede hacer unos cálculos a mano y verificar que no hay solución para este sistema, en cuyo caso se le denomina no factible. Otro ejemplo bastante común es la interpoblación de polinomios. La interpolación de polinomios consiste en que, dado un conjunto de puntos, x, y, y sub i, y un polinomio de grado n menos 1, p de x en términos de unos coeficientes a sub n 1 hasta 0, y las combinaciones con las variables x. Lógicamente, ese polinomio interpola el décimo punto, si y solo si, el polinomio evaluado en ese punto es igual a la componente y sub i de los datos. Y cada uno de ellos corresponde a una ecuación lineal en los coeficientes del polinomio a sub j. Entonces, un polinomio interpolador se encuentra si el siguiente sistema de ecuaciones tiene una solución, en donde, lógicamente, tenemos polinomios en a 0 hasta a n menos 1, multiplicado por las variables x, y en cada caso, igualadas a los términos en y. En forma compacta, el sistema puede ser reescrito, el interpolador puede ser reescrito, en notación vectorial como una matriz, en donde aparecen los elementos de el vector x, los coeficientes, y los elementos de el vector y. Como otro ejemplo, consideremos el ajuste de una ley potencial a un conjunto de datos experimentales, de los cuales, antemano, ya se conoce que pueden ser representados como una potencia. Entonces, representamos la salida del modelo como y igual a un coeficiente alfa por una secuencia de coeficientes, una secuencia de la variable, una secuencia de datos a una potencia específica a sub 1 a sub n. En este caso, las variables del problema, lógicamente, son alfa y el vector a, ya que el vector x son los datos. Si se toman los algoritmos, a cada una de las observaciones, tenemos que este procedimiento produce una ecuación lineal en las variables a sub i. Es decir, tendríamos un y tilde igual a el vector a que estamos buscando por cada uno de los vectores x tilde a los cuales se les aplicó el logaritmo, más un término b que es equivalente a el logaritmo de alfa. Al igual que en la mayoría de los casos anteriores, con estas ecuaciones se puede construir una representación vectorial en términos de los y tilde, la matriz con los datos de entrada tilde y los coeficientes a y b. Lógicamente, en la práctica, los datos experimentales no pueden ser perfectamente representados por un modelo. En general, es más realista agregar un término asociado a algún error residual cuando se hacen los procesos de ajuste de datos, en donde este r sub i residual es el vector de residuos considerando las diferencias que hay entre el modelo y los datos experimentales. Si la norma euclidiana de este vector de errores r se selecciona como el criterio de diferencia, entonces el modelo que mejor se ajusta a los datos puede ser encontrado resolviendo un problema de optimización en términos de la diferencia entre los datos x, los parámetros z, menos las salidas a las cuales se les aplicó el logaritmo, es decir, la norma 2 mínima posible con los datos y los parámetros que se obtienen. A este problema, en esta representación, se le conoce como problemas de mínimos cuadrados. Un punto común en todos los ejemplos que acabo de presentar es que todas las ecuaciones lineales genéricas pueden ser representadas en un formato matricial AX igual a Y, donde X es el vector de variables desconocidas, Y es un vector dado, en general conocido, y la matriz A es una matriz que contiene los coeficientes de las ecuaciones lineales.